Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejas de mí, de este gran dolor, que me tiene herido y no te quiero más Este amargo amor, este amargo amor, te siento en mi contento Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti hay alagamiento Oh, 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 ya no puedo dar, que seré lo que llamo